Gracias, amable televidente, por continuar con nosotros en este su espacio La Hora. Antes de irnos a la pausa, yo quise intervenir al licenciado Andújar para que él pueda darme una explicación que me pueda convencer a mí de la extensión del presidente. 45 días más, vamos a llegar a diciembre y tendremos que celebrar la Navidad vía virtual, porque no vamos a tener tiempo. Todo es emergencia, pero eso es para esconderse y seguir pidiendo prestado. Profesor, tú tendrás mucha razón en muchas cosas, pero tú sabes la situación que está viviendo el mundo con el COVID. Pero lo que sucedía cuando estaba el gobierno tristemente recordado de Danilo Medina fue que se utilizó el problema del COVID-19 para poder el penco hacer campaña solo. En ese momento, la población se estaba quejando de que esa extensión no se podía dar porque lo único que se podía mover, porque estaban en un proceso eleccionario que ya la elección de los que le quedaban eran 36 días. Por eso era que los legisladores de ese momento se oponían porque solamente tenían camino abierto la gente del PND a hacer campaña. Por eso fue que se repartieron tanto salami del penco, que el pan del penco, que el gas del penco, que el penco regalando, que el penco trayendo gente de China, de Argentina, más nunca sus aviones han traído a nadie. Oye, a propósito del penco, ya no hay nadie quedado en ningún país. Ellos siguen quedados, pero ya el penco no tiene gasolina. Ya el penco, los aviones del penco se quedaron sin gasolina. Ahora, lo que sí tenemos que aprovechar este momento y este prestigioso programa es para felicitar al presidente Luis Sabinadel, ¿por qué? ¿Y qué hizo nuevo? Porque con su gobierno serio, Pulcro, y un gobierno honesto, Pulcro, un gobierno de tres días, ha reducido en un 50% los gastos del gobierno. El pueblo dominicano, para que ustedes entiendan... Eso hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo. Oiga, el pueblo dominicano, para que entiendan, si usted gastaba antes en vanidades, en porquería, mil pesos, entonces ahora se están gastando solamente 500 pesos. Porque el gobierno de Luis Sabinadel es un gobierno que él, por lo menos, no meto la mano por su funcionario hasta prueba encontrar a por lo menos, todavía defiendo a Luis Sabinadel. Es un gobierno que está demostrando pulcritud en el gasto del gobierno. Espérese, pero tenga cuentos si defiende al Ministerio de Salud, ¿eh? No, yo no meto la mano por el otro funcionario. No lo estoy metiendo. Tú sabes que no. Ahora, licenciado, hay que felicitar por la coraza que tiene. ¿Quién fue? Por la valentía. ¿Quién? Por la gallardía. ¿Valentía? ¿Quién? De defender. ¿A quién? A su partido. ¿Quién es ese? Temito Clesmontá. Comenzó, comenzó su, el noven, el congreso del PLD comenzó. No, 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 por lo tanto, que el mundo... ¿Y qué es lo que van a hacer en el congreso? Oye, hay un libro que yo leí en mi juventud que se titulaba El mundo al revés. Ahora mismo, los ladrones perseguirán a los serios, porque ahora mismo yo veo estas declaraciones. No, no, eso se está dando. El mundo al revés. Es que eso se está dando en el mundo. Ahora el PLD quiere dar el cátedra de seriedad a este gobierno. Óyeme. Oiga, pero cuando, oiga, pero ahí tienen cachaza. Pero ven acá, dijeron que Danilo Medina se iba a atrever a responder el loco cuestionamiento de ladrón que le formuló Luis Abinadel a los gobiernos del PLD. Todo el mundo estaba esperando la respuesta de Danilo Medina al cuestionamiento serio y puntual de Luis Abinadel cuando lo llamó una corporación corrupta que se conformaba para dilapidar los fondos públicos donde confundían su patrimonio privado con el patrimonio del pueblo. Y al final, el patrimonio del gobierno terminaba como patrimonio privado. Entonces, la gente esperó en ese triste mensaje que él lanzó el pasado domingo de que él iba a responder. Lo que manda es a unos voyescaos, hermanos, a responderle. Pero lo que comenzaron a responder es de cuestionamiento técnico, hermano. El cuestionamiento fue la corrupción, el robo al Estado dominicano. Señor Danilo Medina, tú que privabas en gallitos cuando tú le respondiste. Que fue corrupción. Respóndele a Luis Abinadel para que se enfrenten de hombre a hombre, ustedes dos. Licenciado. En gallardía. Lo que yo vi a Danilo Medina, muy desplazado. Desplazado. Sí, sí, pero oígame, licenciado. De ese encuentro del Comité Central y la apertura del IX Congreso del PLD, lo que me dio fue grisa. No, yo gozo muchísimo. Óyeme. Decirte Mito Clés Montat. No, no. Un presidiario. Oye, escúchame, profesor. Sí, perdón. Es que el apellido de él no es Montaz, es de Mito Clés Odebrecht. Ok. Ese caballero. Decir que la obra monumental del PLD debe ser declarada Patrimonio Cultural de la República Dominicana. Óyeme, yo estoy esperando la resolución de la ONU. ¿Cómo te atreves? Qué bandido. Un partido cuestionado. Un partido que su honestidad, de quienes dirigieron los ministerios públicos, está en manos de la justicia. El caso Odebrecht.do le dará respuesta, donde ya la Procuraduría General de la República apoderó a Estados Unidos para que le ayude a esclarecer los actos de corrupción de Odebrecht. Eso le da permiso al gobierno dominicano a venir a Estados Unidos a interrogar a quien ellos sospechen, que tiene vinculación con el tema Odebrecht, que se transfiere a lavado de activo. O sea, es un caso que pica y se extiende. Tú sabes que... Y realmente lo que temito debe estar ahora es orando, pidiéndole a Dios que no lo salpiquen. Con esas declaraciones... Porque va a volver a la nueva victoria. Profesor, con esas declaraciones que tú estás dando ahora, te doy un poco la razón cuando tú decías que tú quieres ver la justicia que actúe. Y es verdad, el pueblo se siente desprotegido. Oye, doña Miriam, por favor, póngale un poquito más de gasolina a esto, porque ya el pueblo lo quiere, porque ahorita terminamos que los ladrones son los serios y los serios son los ladrones. Hay que ponerle coto pronto a esto. Ahora, tú que estás hablando del gobierno de los Estados Unidos, tú sabes que los 16 años de gobierno del PLD fue gobernado. ¿De quién? Los 16 años que transcurrieron del gobierno del PLD se gobernó en una forma populista, en una forma anarquista, porque ellos hacían alianza con los gobiernos populistas como Venezuela, Bolivia, Ecuador, China. No, no, espérese, licenciado. Vámonos a una pausa. Ya terminamos el programa. Porque lo que es tan triste son los chinos. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida.